Pues hagan de cuenta que me acaban de hacer un regalo muy bonito por cierto Este, no sé si muchos saben, hace no mucho, se me murió una de mis perritas La mayorcita, la más grande y era mi mejor amigocha como quien dice, ¿verdad? Entonces tengo otra perrita que es la hija de esa y ella quedó solita, que viene siendo eso Pero me acaban de hacer un regalo que está aquí y quiero que la conoces Ven Chayna, ven, mira Chayna, ella es la nueva miembro de la casa, ven Chayna Mira, ven, 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 mira, 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 mira Ven, conócela ¿Dónde vas? Conócela Y es apenas una bebé, imagínense A mí me parece que está muy bien, mírala, además no confío lo que hace mucha gente Ven Mira ¿No te gustó la hermana? Pues, ¿qué crees? Ahora vas a ser tú la meramente, tú la vas a entrenar Ella tiene cuatro años y ella es una bebé, pobrecita Pero ya tiene su nueva casa y se llama Daisy, en honor a una perrita que se le murió a mi mamá Así que, ven, es una hashkin, también chiquita, es una bebé Esperemos no crezca tanto Bye Bye